Aquí es donde mi compadre dice, como me ves te verás chamaco, o sea que me voy a dejar dominar por una mujer Mientras sea Nero Akita, supongo que bien valdrá la pena Pero por ahora el que se está fregando eres tú, así que no me eches tu culpa Dice, oh que onda chamaco, bienvenidos a todos los que, ah su mecha, perdón me agrandé Que onda Roxas, como estas bro, que onda wey, que, que, pensé que a la Milly le había cambiado la voz No, la Milly, de hecho la Milly ya se usentó mucho bro, la neta hasta yo, hasta yo me estoy...